Hola a todos, ¿cómo están? Soy la directora de la escuela primaria número 4. Mi nombre es Casandra Albacari. Nuestra escuela está ubicada en Cose 11, entre 6 y 8 en la localidad de Pipinas. Los horarios son de 8 a 16 horas, porque es una escuela con jornada completa. El edificio escolar se compone de un Zoom, que significa salón de usos múltiples, una secretaría, 6 aulas para todos los años, una dirección, baños de niñas, de niños y de discapacitados, que permite un mejor acceso a aquellos alumnos que lo requieran. Tenemos un gran patio, donde todas las mañanas, cuando el tiempo no nos lo permite, es el lugar de encuentro para formarnos, saludarnos y recitar o cantar una oración a nuestra bandera. Luego pasamos a las aulas para aprender junto con la cena. Al finalizar la primera hora de clase, pasamos al comedor, donde las auxiliares nos sirven un rico desayuno para poder tener mucha, mucha energía para todo el día. Luego regresamos a las aulas y continuamos estudiando. También tenemos entretenidos recreos. Al mediodía ya tenemos que almorzar y, por supuesto, lo hacemos en el comedor. Este almuerzo tiene una duración de media hora, en la que comemos tranquilos, cada uno con sus compañeritos y su ceño. Al terminar, tenemos que ir a cepillarnos los dientes, lavarnos las manos para poder continuar con las actividades. A veces trabajamos en otros lugares, como la biblioteca del edificio compartido, el patio, la sala de artística o el Zoom. Cerca de las tres de la tarde nos vamos a tomar nuestra merienda. Y a las 16 nos despedimos hasta un nuevo día. Hola, yo soy Maricel Sosa y soy la bibliotecaria de la Escuela Nº 4 de Pipinas. Mi trabajo consiste en poder organizar, seleccionar e ingresar los libros que llegan a la biblioteca y utilizarlos para trabajar con los chicos, así como también brindarles algún tipo de ayuda para la búsqueda de información o la lectura por placer. También armo proyectos relacionados con la literatura o con alguna temática en particular para poder llevarlos a la práctica con los chicos. Y colaboro con las actividades, la propuesta de las docentes cuando me lo piden o cuando surgen. Hola, ¿cómo andan? Soy Luz, la profe de Educación Física de primer grado de la Escuela 4 de Pipinas y ahora les voy a mostrar lo que hacemos con los chicos de primero. Espero que les guste. Un beso. Hola, soy Nahuel, el profe de Plástica. En esta materia vamos a trabajar con muchas líneas, videos. Muchos colores. Y muchas imaginaciones. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tamara Calderón, profesora de los Espacios de Profundización de los Aprendizajes, es decir, la profe de EPA. Conmigo van a aprender a trabajar el uso de las compus. Vamos a aprender a escribir, a dibujar y a trabajar los programas más comunes de uso escolar que son útiles tanto para alguna actividad dentro de la escuela y fuera del contexto del aula. ¿Para qué sirven las compus? Las compus tienen muchas funciones, entre ellas el Paint nos sirve para dibujar, el PowerPoint nos sirve para armar presentaciones y el Word es un procesador de texto que nos sirve para escribir. En la actualidad, EPA trabaja en conjunto con la bibliotecaria Maricel Sosa, realizando propuestas semanales para compartir entre todos los alumnos, abordando temas de literatura y efemérides. Todos los niños de la escuela pueden entrar al blog escolar y allí registran sus comentarios y participan de las propuestas del taller de los viernes. El blog de la escuela es escuela4epa.blogspot.com Bienvenidos chicos a primer grado de la escuela primaria. Mi nombre es Alejandra y soy la señorita de primer grado. Junto a los niños y niñas de primero, les vamos a mostrar algunos aspectos de la escuela primaria. Compartiremos juntos aventuras maravillosas que nos sumergirán en el mundo de las letras y los números. Poco a poco irán conociendo cada espacio de nuestra escuela. En alguno de ellos compartiremos momentos con alumnos y alumnas de otros grados y en otros solamente con nuestros compañeros del salón. Vamos a utilizar nuevos elementos que nos acompañarán durante toda la escuela primaria. El guardapolvo es un elemento que usamos todos los días. Es blanco y lo usan todas las señoritas. Hola, hola nene de Jardín y Nena. Yo soy Máximo. Les voy a mostrar el guardapolvo que usé el primer día de mi escuela. Chau. Hola Mate, contame, ¿para qué llevas la mochila a la escuela? Para copiar. ¿Y adentro de la mochila qué llevas? El guardapolvo, el plato y para copiar. ¿Sí? Y escúchame, ¿y las cosas de higiene? El dentrífico, la toallita, el jabón y esas cosas, ¿para qué las llevas? Para lavarme. Hola, soy Benjamín de primer grado y les voy a mostrar lo que van a necesitar para este año. Un guardapolvo, una mochila. Y ahora les voy a mostrar lo que hay adentro. Un guardapolvo, un cuaderno de clases y de comunicaciones. Una cartuchera, una plasticola. Un lápiz para dibujar. Una goma. Un lápiz de color. Y un sacapunta. Bien, esto es lo que van a necesitar para estar. Chau. Hola, les voy a contar qué hay que llevar a la escuela. Plasticola, una regla, un lápiz, un cuaderno, una regla. Chacapunta, una goma. Hola, 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 nenes y nenas del jardín. Hoy les vengo a mostrar... Yo soy Máximo. Hoy les vengo a mostrar los... Las cosas que es... Mi bolsita. ¿De qué? De... Aseo. De aseo de Free Fire. Mirá. Acá está. Llevamos... Mirá. Llevamos un cepillo. Ahí. Nos cerramos. ¿Qué más? Sí. La pasta de dientes. Ajá. Y... Poné acá. Y el jabón. Bien. Todo tiene que tener qué? Todo y todo tiene que tener un bol. ¿Qué más tenés? Aparte de eso, ¿qué te falta? Algo de espé. Déjalo ahí, después lo guardamos. Ay, ya tengo. También tengo mi toalla y el vaso. Bien. ¿Y cuándo usamos esa bolsita? La bolsita la usamos cuando... Cuando nos lavamos la... Nos tenemos que lavar las manos antes de comer, de desayunar o de... O de merendar. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? ¿En orden? Y lo hacemos en... Y lo hacemos de turno a turno. Claro, muy bien. Bueno. Bueno, chao. Hasta la próxima. La primaria es diferente. Mostrame el guardapolvó. Aquí estamos en el jardín. A ver, tú guardapolvó. Muy bien. Dibujo una plasticola. Dibujo una plasticola. La plasticola es para pegar. Un cuaderno para escribir, poner fotocopias y así. Una tijera para cortar. Un sacapuntas para sacar punta. Goma, goma, goma para borrar y lápiz rojo para pintar o si no, lápiz gris para escribir. Eso van a necesitar chicos y chicas del jardín. Yo uso un cuaderno para escribir, pegar fotocopias, dibujar, pintar. Llevamos un cuaderno de comunicados para que las señas y nuestras mamás se comuniquen. Y que se acuerden que hay que ponerle nombre a los útiles. La escuela con guardapolvo, lápiz para pintar y libros y cuadernos. Un libro, una goma, lápiz, cuaderno, un cuaderno para notas, nomas las cosas. Los elementos que tenemos que llevar a nuestra bolsita de aseo es... Dentrífico de dientes, el cepillo de dientes, una toacita, un vaso, jabón y algunos pueden llevar alcohol de gel. Usamos todos estos elementos en nuestra bolsita de aseo. El cepillo de dientes y el dentrífico se usan para lavarse los dientes. El vasito para que tomes agua de la canilla y no del pico. La toacita y el jabón es para lavarse las manos, la toacita es para secarse y el jabón para que te laves las manos. Donde nos lavamos las manos, nos cepillamos los dientes, es al baño. Debemos respetar el turno del baño. Cuando nos gozamos a lavar las manos, tenemos que respetar los turnos de cegada. Después guardamos todo y lo metemos en nuestra mochila. En el recreo, jugamos y compartimos el patio con otro grado. Es muy importante que coloques nombres a todos tus elementos, a todos tus útiles. A guardar polvo, a la toallita, a la bolsita de higiene personal. Todo, todo debe llevar tu nombre. Lo más importante son ustedes, que son un tesoro y que agradecemos tener en nuestra escuela. Por eso, los vamos a esperar el año que viene para compartir juntos nuevas aventuras. Estamos en las primas, ya, en el excelente que usamos en el canin. Otra vez. En la guarda polvo y polvo y que usamos, y man, ya, en el excelente que usamos en el canin. Gracias. Gracias.